Música ¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? ¿Qué opina usted del gobierno? ¿Qué opina usted del gobierno? ¿Qué opina usted del gobierno? Gracias por ver el video. 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 Gracias.